El escándalo federal. Volvemos al tema droga. Nosotros en el día de hoy estamos cubriendo con bastante desarrollo, algo que Gustavo hace permanentemente, que Jairo agregó el otro día con el tema de cómo hay sectores del mundo financiero que están lucrando y tienen causas abiertas por esto, que de repente aparecen las causas en San Isidro y hay operaciones políticas para proteger narcotráficos, narcotraficantes, cómo esto involucra a jueces, etc. Pero lo que vamos a hacer ahora es enfocarlo desde otro punto de vista completamente distinto. Luis Novaresio, colega muy conocido de ustedes, no necesito presentarlo obviamente, escribió una nota muy conmovedora el otro día en La Nación contando bueno, nos lo va a contar él, está en línea con nosotros. Luis, ¿cómo te va? Aquí Ernesto, ¿cómo andás? ¿Qué haces Ernesto? Hola Tamara, Jairo, Gravia, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buen encuentro para todos. Bien, acá andamos, la vamos llevando. Yo lo único que lamento es tener que no poder hablar del lavarropa de Fedeval, pero bueno... ¡Ay, sí, hablá! Preguntale por el lavarropa. Pero vos me entendés que... Vos me entendés la tragedia de un lavarropa sincronizado con... Es una tragedia. Es una tragedia inesperada. Inesperada. Igual Gustavo dice que no comprueba nada eso. No comprueba nada, es un lavarropa que vos programaste para lavar una sábana. 3 de la mañana. Ah, 3 para qué, para que a las 5, 5 y media cuando termines lavado, vos te levantás a primera hora, porque sos un laburante al que madruga Fedeval lo ayuda. Gustavo. No, no, Gustavo dice que ni eso, ni los chats, ni nada de eso, comprueban nada. Y que de ninguna manera... Gustavo. Gustavo está más sucio que una papa. Yo lo único que digo es el lofer mediático, ¿eh? Lo está destrozando y él va a tener una explicación para todo. ¿Vos decís que Fede y la doctora están en el mismo carril en este momento? Yo creo que Fede está más complicado, mirá lo que te digo. Me parece, me parece, me parece. Luis, vos, en base a la historia de un chico que murió por consumir pastillas, que fue contada en Twitter, decías el otro día que es un disparate seguir con el sistema de prohibición de la droga. Contá cuál es la idea. Mirá, yo hace bastante tiempo que vengo sosteniendo que hay que encarar el tema de la utilización de las drogas, salir de los clichés, del lugar de a la gente pobre se la está exterminando a través del paco, que es un poco más, un poco menos lo que se dice, y asumir una realidad. Se consume y un montón. Se consume y un montón y hoy en la noche porteña, rosarina, cordobesa, todo el mundo sabe que se consumen las recontra conocidas drogas sintéticas que se venden en el mercado ilegal sin ningún tipo de control. El sistema punitivo que en la Argentina rige hasta el día de hoy, y por más que te digan lo contrario, hay que asomarse a los tribunales. Desde la tenencia de un porro hasta el operativo langostino, está todo penado en la Argentina. Desde la mera siembra de una plantita de marihuana, si un juez quisiera, podría aplicarte una pena o por lo menos abrirte un sumario. Efectivamente, la corte tiene algunos casos que van desde el caso Basta Rica hasta ahora, que ha ido despenalizando lentamente. Pero este sistema que se aplica en la gran mayoría del mundo, de la penalización total de la tenencia, consumo y producción de droga, ha fracasado. Y los países que están mejorando esta situación desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista social, van por las técnicas de la reducción de daño. ¿Qué significa esto? Lo mismo que con alcohol, lo mismo que con el tabaco, lo mismo con el consumo de azúcares, no se prohíbe eso. Se advierte fuertemente que es perjudicial para la salud y se deja librado con información y educación a que cada uno lo haga con las advertencias de cómo debe realizarse. Vos decís, hay que aplicar para los casos de MDMA, es decir, las pastillas de éxtasis, el GH, la queta, tusi, cocaína. ¿Qué es lo que se consuma, Ernesto? O sea, esto está pasando hoy al lado nuestro. Ahí cerquita de la radio donde vos estás, pasa todos los fines de semana esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que informar de qué se trata y sobre todo controlar lo que se consume. Australia, Portugal, bueno, Portugal para mí es el ejemplo mejor desde el año 2000. Ahora empezó a hacerlo Canadá en un estado. ¿Qué es lo que hacen? Advierten. ¿Qué significa esto? Como el fumar es perjudicial para la salud, si conduce no bebe, bueno, si beba no conduce, eso son políticas de reducción de daño. No consumas esta situación, sabe lo que te va a pasar. Bueno, hay que hacer lo mismo con este tipo de cuestiones. ¿Qué imaginás que pasaría si se hace eso? Porque mucha gente dice, bueno, empieza la joda, todo el mundo se droga, no hay límites para que los chicos, porque al no plantear que esto tiene un límite legal, no hay límites para que los chicos consumen o no. ¿Qué, qué, digamos, vos no te preocupa el escenario que eso habla, que sería un escenario, a ver, más permisivo, menos castigador? No castigador, no menos castigador, no castigador. Mira, estadísticamente podría demostrarte con estos ejemplos que te di, que no solo no aumentó, en Portugal no solo no aumentó el consumo, sino que decreció. Y después casi me pongo filosófico, con perdón de los filósofos, pasaría lo mismo que pasa cuando se levantan las prohibiciones, cuando se legalizó el aborto, no solo no aumentaron los abortos, sino que bajaron y fueron más seguros. Cuando se levantó la prohibición en la Argentina del divorcio, yo me acuerdo que había hasta una diputada en nuestro país que le ofreció la banca a la Virgen por la cantidad de divorcios que iban a producirse en la República Argentina. Hay menos que antes. Todo fenómeno de prohibición alienta a que, digamos, bueno, no te lo voy a contar a vos, lo prohibido es obligatorio. Si hay una cuestión prohibida, la naturaleza humana tiende a transgredir esa prohibición. Y por qué, siendo algo que suena tan sensato, ¿por qué crees que no se hace? Porque hay un negocio fenomenal detrás, porque existen dos cosas ahí también. La primera, el negocio fenomenal que vos estás favoreciendo. Hoy, mirá, yo publiqué esa nota porque yo no soy pájaro de jaula, como dice Tamara, conmigo reto. Yo salgo, yo voy a este lugar a donde este chico fue y consumió y después más tarde falleció. Yo no doy los datos, ¿sabes por qué? No porque me hagan misterioso, sino porque vas a estigmatizar al pibe, yo hablé con la familia, vas a estigmatizar al boliche. No corresponde esta situación. ¿Cuál es la situación sobre este tema? Si hubiese un control, mira, lo hace ARDA, entren a ARDA drogas, ARDA, A-R-D-A, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. ARDA drogas ha hecho muchísimas fiestas electrónicas, que vos vas con tu pastilla, la partís por la mitad y el polvito que cae es analizado y te dicen, no consumas esto, porque si consumís esto, tiene cocaína adulterada de hace un año, dejémoslo embromar, porque bueno, Gustavo se va a acordar mucho mejor que yo. Entonces digo, ¿por qué no se hace esto? Por dos motivos esenciales. Estás permitiendo un negocio ilegal fenomenal, fenomenal. Y segundo, hay una pulsión de vuelta, perdón, que hable en nombre de los psicoanalistas y de los filósofos, de prohibir todo aquello que tenga que ver con el placer y con el deseo. ¿Qué es esto de que hay gente que utiliza esto? Que yo puedo no compartir, quiero decir, yo no, a ver, no fumo tabaco, Ernesto, no fumé nunca en mi vida tabaco. Pero es que es esto de que hay gente que decide usar una sustancia para sentir placer y divertirse. Es inadmisible. Entonces, lo prohíbo, primero, por una cuestión de intromisión en la vida privada. Y segundo, garantizo un negocio fenomenal. Explícame un poquito más y ya te dejo lo de esta organización que puede analizar si vos tenés otra pastilla, si se puede consumir o no. ¿Cómo es el mecanismo concreto? Mira, ellos lo que hacen es, en algunas fiestas han estado en stands, en la entrada, en las que reparten agua, mucha agua, porque vos sabés que estás, sobre todo las pastillas de éxtasis, generan una gran deshidratación. Probablemente lo que haya provocado la muerte de este chico, probablemente sea una enorme deshidratación, una enorme arritmia y finalmente la tragedia. Entonces, reparten agua, reparten folletos. Ahora te mando uno de los folletos de Arda, que dice, si vas a consumir marihuana, no lo mezcles con tal cosa. Si vas a tomar alcohol, no tomes GH. Si vas a tomar queta, no tomes, no sé, hay todo un instructivo de qué es lo que tenés que hacer con esto. Cada tanto, cómo tenés que hacerlo. Y luego, si vos llevas, por ejemplo, pastillas de éxtasis, hay un cosito, un recipiente, donde vos partís una pastilla, ese pequeño polvo que cae cuando vos partís un comprimido de lo que sea, si le aplica un reactivo y te dicen, tiene MDMA, que es la sustancia química del éxtasis, tiene polvo para unir, pero por ahí tiene alguna sustancia que es perniciosa. Esto en España, también recomiendo mucho la página española que se llama Energy Control, que te explica de qué se trata y es la base de la reducción de daño. Y espera, ¿es inmediato? ¿Inmediatamente sale el resultado? Es un reactivo ahí, obviamente, sí. Mirá qué interesante, mirá qué loco además, y que, nada, vos sabés que yo te escucho, te voy a ser totalmente sincero, me da una tensión interna saber que esto se hace, me parece, racionalmente me parece muy razonable y muy criterioso, que bueno, ya que la gente consuma, que haya gente que vigile qué consume. Pero hay un momento que me da miedo, no sé, hay algo que... Pero con toda razón te da miedo, Ernesto, porque es desconocido, porque encima nosotros, y ahora hablando muy en serio, somos personas relativamente grandes, estamos bordeando los 60 años, es una cosa absolutamente novedosa, y la verdad que lo novedoso te da vértigo, vos decís, ¿de qué pensás en tus hijos? Yo pienso en los hijos de Braulio, qué sé yo, no sé, lo que fuera. Ahora, dicho esto, sucede, yo los invito a que dejen de hacer fantasía, salgan y vean lo que pasa. Entonces digo, de la misma manera que el alcohol en la Argentina, que provoca muchísimas más muertes que cualquiera de estas sustancias, está controlado, está... Digo, yo me peleaba con Eduardo Feynman un día, me decía, vos qué propones, que salgan campañas que digan, droguese. No, no digo una campaña de esto, propongo como en el alcohol. Si bebe, no maneje. Eso es una política de reducción de daño. No te dice no maneje, busca el conductor designado, creo que se llama. Las marquillas de cigarrillos dicen, fumar es perjudicial para la salud. Eso es invitar a que la gente fume. No, hay fotos espantosas de lo que te pasa si vos fumás. Bueno, de la misma manera abordar las otras sustancias que forman parte de lo mismo. Existe, existe. Luis, te mando un abrazo grande y gracias por la generosidad de estos minutos, la verdad que... Me quedo ahora escuchando a Tamara con el lavarropa. Por favor. Abrazo grande. Dale, chau. No, solo para agregar un caso, porque él nombró lo de la cocaína adulterada. Ustedes recuerdan que en el verano anterior mató a un montón de gente en toda la zona de San Martín. A un año y casi un mes liberaron a todos, descubrieron que lo que estaban ahí no habían tenido nada que ver, no hay nadie detenido por el caso. Hay una ficción de que estas cosas que se persiguen, cuando no se persigue un carajo, la policía está afuera, hay un tiroteo que no aparece, detiene gente que no corresponde a que detengan. Es muy evidente que pasa eso. Y en el medio, grupos que se arman, ¿por qué es ilegal? Porque si esto fuera un comercio legal y uno lo podría controlar, de repente, bueno, son comerciantes que dicen, bueno, fabrico esto. Sí, en todo caso existiría el contrabando como existe de todo. Pero en principio uno supone que la violencia ligado a eso bajaría sensiblemente. Bueno, el famoso tema de la ley seca, el ejemplo de la ley seca es muy didáctico. Al Capone, nada, peleaban por territorio, se cagaban a tiros, te vendían cualquier cosa, se llenaba de plata, y esto era como en el momento que legalizaron, listo, se compra vino en un lado, el que fabrica se lo vende al intermediario, al intermediario, y después habrá alguno que adultera, habrá alguno que hace contrabando, pero no es un comercio legal, es un comercio normal. Y después prevenís, y mirá que te hace este daño, mirá que te hace lo otro, y bueno, vos sabrás qué hacer porque sos una persona grande. Suena muy razonable, da miedo porque va en contra de tantas cosas que, además, la idea, la droga, como una cosa como timeraria, como el demonio, te construye en la cabeza una cosa que es terrible, porque vos decís, claro, alguien se va a morir, te volvés adicto y te arruinás la vida, y por ahí alguno se divirtió un rato nomás, otro se volvió adicto, ahí se hay que cuidar, lo mismo que el alcohol, te produce qué, cirrosis, bueno, depende cuándo consumí, depende si te volvés alcohólico o si lo para disfrutar, bueno, qué sé yo. Sí, o la gente que se muere de cáncer de pulmón por fumar tabaco, y está permitido. 8.55 minutos de la mañana. Nada, tratando de pensar, tratando de contar, vamos a una tanda y volvemos.